La polémica que está habiendo sobre quién es el culpable de lo que ha sucedido en las residencias, ¿usted qué piensa? Mientras Pablo Iglesias, por un lado, se está escondiendo y echando la culpa a las comunidades autónomas y principalmente a la Comunidad de Madrid, por otro lado, pues lógicamente él fue el que se atribuyó el mando de las residencias y el que dijo que iba a dar 300 millones para que tuvieran EPIs, etc., y tuvieran personal sanitario. ¿Verdad, el responsable es Pablo Iglesias por esas 20.000 muertes o han sido las comunidades autónomas que no han sabido gestionar la pandemia en estas residencias? Pues mire, hay una filósofa que de totalitarismo sabe más que esta tropa, Anette Arendt, que decía que la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. ¿Qué gran frase? Porque aceptar los hechos mismos es aceptar que el presidente del Gobierno, cuando declaró la pandemia, dijo, como es lógico y literalmente, pasa a ser la autoridad en toda España en todo lo que tenga que ver con lo relacionado con ese estado de alarma. Y pocos días después, el vicepresidente, como siempre, cuando se trata de dinero o de tratar de rentabilizar, en fin, aspectos que vengan a ayudar a colectivos, pues salió a la palestra para decirnos a todos que estaba preocupadísimo con las residencias y que había, en fin, 300 millones a disposición para solucionar los problemas que haya había. Por tanto, con independencia de los defectos que haya habido en la gestión, él es el máximo responsable. Que no se quite de en medio. Porque, si se quita de en medio, los españoles debiéramos de impedírselo. Porque este hombre representa lo peor de las ideologías, si de democracia estamos hablando. Mire usted, dentro de muy poco tiempo, habrá, cumplirá 150 años de su nacimiento, Julián Besteiro. Y el año que viene, 115 años del nacimiento de Ramón Rubial. Dos exponentes socialistas, que los que aplauden a rabiar en el Parlamento debieran de tener presente, porque los dos conocieron esa ideología en las peores circunstancias. Y los dos aprendieron enseñanzas absolutamente inolvidables para los que, en mi caso, uno de ellos, Ramón Rubial, me las transmitió con absoluta nitidez. No hay que tener el menor pudor en que aquellos que defiendan las ideologías como estos, que pretenden asaltar o pretendían asaltar los cielos, por la fuerza, naturalmente, no nos pueden dar ninguna lección de democracia. Porque es que no son demócratas. Son demócratas de conveniencia. Usan la democracia para conquistar el poder. Pero cuando lo conquistan, y hay ejemplos en el mundo que avalan lo que voy a decir, solo hay hambre y miseria. O naranjas que en 20 años no suben de precio, naturalmente, porque los ciudadanos no las pueden comer, porque no existen. Pues ha aclarado bastante claro su relato sobre esta gente. Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo a Rojo y le mandamos un fuerte abrazo. Y cuídese usted muchísimo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Eh...